La idea básica es preservar el medio ambiente y conservar los recursos naturales. Esa es como la visión meta. De la Comisión Ambientalista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vamos a dar la bienvenida a don Milton Martínez, ambientalista. Porque el día de hoy que nos encuentra el Día de los Bosques Tropicales, la verdad que a ellos, desde la óptica de este concepto ambiental, pues la verdad que el compromiso es mayor, don Milton, ¿no? Un compromiso que en primer lugar nos lleva a la necesidad de clarificar algunos conceptos. ¿Cómo no? En las imágenes que ustedes proyectaron, se queda en el fondo la idea de que solo el bosque húmedo es bosque tropical. Todo lo que presentaron es bosque húmedo y no es tan sencillo. Tenemos bosques pluviales, los bosques que reciben los vientos alicios, que soplan por el del Atlántico, desde el Nordeste, y chocan aquí con la cordillera septentrional y la cordillera central. Y tenemos bosques de transición, que están entre húmedo y seco, que es donde tú encuentras las canas y los guanos. Tenemos bosques secos y tenemos bosques espinosos. Tenemos bosques de pino, tenemos bosques montanos. Todos son tropicales. Todos son tropicales. Todos son tropicales. ¿Cómo podemos denominar el... No sé por qué me resulta interesante la pregunta. ¿Cómo podemos denominar el suelo nuestro, el suelo dominicano? Son suelos que llamamos, los agrónomos llamamos suelos oxidados. O sea, suelos que están expuestos a alta temperatura y a alta humedad. O sea, a alta evolución y eso es lo que se llama oxidación. Pero varían los suelos nuestros, digamos que partiendo un poco de las diversas regiones. Sí, claro. Tenemos varios tipos de suelos. Tenemos bases geológicas distintas. Tenemos suelos ácidos en las zonas más lluviosas. Tenemos suelos alcalinos en las zonas secas. Tenemos suelos salinos en el noroeste y en el suroeste. O sea, tenemos tres grandes bloques de suelos y los suelos forestales de las cordilleras. Así, a grandes rasgos, podríamos, por ejemplo, en la sabana de Guabatico, en el este, en la llanura costera. Tenemos los suelos que son para ganadería y caña de azúcar, son suelos superficiales. Y los suelos, por ejemplo, para piña, son suelos rojos. Son suelos de Monte Plata, que es en la sabana de Guabatico también, pero hacia adentro. Y, en general, los suelos arroceros son suelos profundos, de baja permeabilidad, para soportar las inundaciones de los arrozales. El gobierno dominicano, de la mano del presidente Luis Abinader, ha trazado políticas muy claras para poder preservar los recursos y garantizar a los dominicanos, pues, digamos que una dimensión macro en este sentido. ¿Qué opinión le merece este gran esfuerzo? Para nosotros, para el sector ambiental, es doloroso desde hace décadas la disminución del presupuesto en materia ambiental. El gobierno tiene un discurso de compromiso con el medio ambiente, con la base de recursos naturales del país, pero eso no se refleja en el presupuesto que llega. Ha aumentado la inversión en agua, en el sector salud y acueductos y alcantarillados, pero eso es como una excepción dentro de todo el contexto. Y, volviendo a los bosques, decía al principio que nos interesa aclarar algunos conceptos. Ese era solo uno. Sí, sí. Vamos a continuar. Sí, el otro es la estructura del bosque. Cuando pensamos en el bosque, nos vienen a la mente los árboles. Y esto es importante porque hay muchos elementos de política, de manejo de bosque, que tienen que ver con eso. Cuando vamos por la Cajetera Duarte, nos encontramos con muchas plantas bonitas a la venta. Son bromelias, muchas son orquídeas y algunas son soportes de otras plantas. Como usted ve, esos troncos negros, que son por miles, están por miles en la Cajetera Duarte, esos troncos negros son un helecho. Sobre todo la altura entre Vialta Gracia y Bonao. Por ahí es que los he visto más. Por miles de Vialta Gracia y Bonao. Justamente porque vienen de la vertiente de la cordillera, que nosotros llamamos Loma Humeadora, que es una reserva científica, que produce tanta agua como usted se puede imaginar. Porque ese árbol solo crece en el bosque pluvial. Pluvial significa productor de agua. Si usted se adentra hacia la Loma Humeadora, entrando por donde usted quiera, por Vialta Gracia, por los mogotes, por esos lados, por el mogote, usted se va a sorprender con la cantidad de corriente de agua que se encuentra, que fluye a través del río Jaina hacia la capital y fluye hacia el sur central por el río Mahomita que descarga en el río Nizao. Y va para la presa de Valdecia y ese complejo de aprovechamiento hidroeléctrico. La gente extrae esas plantas del bosque y los mismos, en muchas medidas, los mismos encargados de vigilar el bosque no asumen, y la opinión pública no asume, esas extracciones como agresión al bosque. ¿Y si lo es? Pero una agresión tan grave, porque es que en el bosque el árbol es el último componente que llega. ¿En el bosque el árbol es el único componente que llega? El último, el último, el último. Porque el árbol es producto de un proceso que nosotros llamamos sucesión ecológica. O sea, podría entonces atribuirse a eso una parte de la famosa deforestación, ¿no? Sí, claro. Claro, porque el árbol, perdón, el bosque es una estructura de la que el árbol forma parte. Claro, sin árboles no tenemos bosque, tenemos otra estructura vegetal. Tenemos el árbol que, digamos, que domina el bosque, pero tenemos debajo de los árboles arbustos, fauna, enredaderas. En algunos bosques tenemos enredaderas, en otros no. En los bosques montanos, por ejemplo, no hay enredaderas porque son muy fríos. En el video que presentaron al principio hablaron de macrotérmico. Macrotérmico significa de alta temperatura. Y alta temperatura significa que es posible mantener el follaje todo el año. Entonces, lo que sí lo produce de entrada el concepto de tropical como imagen es la fronda verde todo el año. O sea, el bosque tropical en ninguna época del año se queda sin hojas. El bosque tropical suelta las hojas de manera progresiva. Y hay unos árboles que se sueltan en una época y otros en otra época. Porque el nivel de agua sube y baja y entonces unos árboles se quedan sin humedad. ¿Pero dónde se encuentra acá en el país la mayor concentración de bosques tropicales? ¿Por dónde lo ubicamos? Lo ubicas en la ruta de la loma Quitaespuela. Quitaespuela. Derivando hacia el océano Atlántico. Bosques espectacularmente frondosos. Y es bueno invitar a la gente a conocer esa masa boscosa. Deriva hacia la cordillera septentrional. Eso le iba a preguntarse. Va muy cerca a la septentrional, ¿no? Sí, la cordillera septentrional. Por la zona para ubicar pueblos, ¿no? San Francisco de Macorí. Para que la gente se empiece a ubicar. La zona de cacao. Un tiempo y espacio, ¿no? Toda la gran zona productora de cacao del país. El 60% del cacao. Por algo se aprovecha el suelo para la siembra de este producto, ¿no? De un cultivo muy exigente en humedad todo el año y en calor. Entonces, esa área que no es la más grande del país, sí es la que más agua capta por kilómetro cuadrado. Buen punto ese, ¿eh? Buen punto. Entonces, por eso es el bosque tropical por excelencia. Está ahí en Quitepueles, una reserva científica. La juventud hoy día, lamentablemente, ¿no? Quizás porque están enfocados en otras cosas. Toma... Cada vez que veo movilizaciones de siembra de árboles, instituciones que se comprometen con el bienestar del país en este área, pues la verdad me da mucha alegría. Pero por lo general, la juventud no se concentra mucho en esta importancia de darle vida a lo que nos garantiza vida. Eso es algo importante que debemos tomar en consideración. Bueno, ¿qué decirle a esa nueva generación que va subiendo de la importancia, no solo del día de hoy, que es el día de los bosques tropicales, sino también de poder sembrar un árbol, de poder conservar los recursos naturales? Entonces, mire, cada comunidad, cada población necesita, necesita una proporción de área silvestre. Aquí le llamamos áreas verdes, pero un área verde no es un bosque. Un bosque es un área silvestre. Y debemos ir comprendiendo la diferencia. Es conflictivo, medio conflictivo porque en las áreas silvestres, hay una fauna, una fauna silvestre. No es lo mismo que un parque, que una arboleda, que son cosas distintas. La sociedad humana y toda la vida en el planeta necesita de una proporción de vida silvestre que entendemos que no puede ser menos del 30% del área del planeta. Y en una isla como nosotros, entendemos que es 40%. Porque nosotros no somos como El Salvador. O Brasil. No, para hablar de la escala geográfica. Ah, de la escala geográfica. Costa Rica es un país como nosotros, pero es continental. Claro, sí, 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 claro. Tiene un río que le baja de otro país del continente. Y el mismo Amazonas nace en Perú. El mismo Amazonas, claro. Nace en Perú. No pienso en Brasil, pero nace en Perú. Concluye allá. Entonces atraviesa cinco países. Aquí no, aquí tenemos el ciclo hidrológico completo en la isla. Tenemos que responder por el ciclo hidrológico. Entonces el bosque es la clave de la estabilidad del ciclo hidrológico. El bosque, no la plantación forestal. El bosque. Necesitamos una política forestal que incluya también las plantaciones forestales. Pero tenemos que hoy, hoy, insistir en la función del bosque. Que la función del bosque no es la función de la plantación arbórea. Se hacen áreas verdes alrededor de las ciudades, pero la juventud, sobre todo los estudiantes que están interesados en las ciencias naturales, deben comenzar comprendiendo lo que significa el concepto de bosques en términos de que alberga una vida silvestre, una fauna que es la que explica posiblemente en 80% la estructura del bosque. Mire, don Milton, no queremos dejarlo oír sin una recomendación a la población partiendo de este día de los bosques tropicales. El país necesita responsabilizarse, asumir a cabalidad la idea, el compromiso de que necesitamos, por condiciones de vida, de supervivencia nacional, un porcentaje del territorio cubierto de bosque, de bosque natural. Estamos aspirando a que eso sea el 40%. Ya el Sistema Nacional de Arres Protegidas, más o menos, equivale a 40%, pero es en el papel. En el manejo real, estamos muy, pero muy lejos de haber asumido el compromiso. Y eso requiere inversión. Y para que la sociedad política se convenza de que esa inversión es rentable, tiene la sociedad civil que exigirlo. Y para poder exigirlo, tiene que comprenderlo primero. Hay que hacer un esfuerzo por meterse en la base de conceptos que hay detrás de lo que es el bosque como ecosistema. Bueno, al menos hemos lanzado un granito de arena para la iniciativa y la toma de conciencia responsable. Vamos a agradecer a don Milton Martínez, quien es de la Comisión Ambientalista de la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con nosotros acá en esta mañana a propósito de este día de hoy, Día de los Bosques Tropicales. Muchísimas gracias, don Milton. Y no cansarnos, porque el medio ambiental nos debe encontrar con responsabilidad y proteger los recursos naturales. Miren la belleza que estamos observando ahí en pantalla de estos bosques nuestros llenos de un verdor envidiable. Pero hay que conocerle más para poder amarles con una mayor conciencia y que esa conciencia nos lleve a un impacto directo de total responsabilidad. Así que gracias. Necesitamos que sea una lucha de todos los días. Una lucha de todos los días, una lucha constante, una lucha perenne, una lucha inagotable. Sistemática. Sistemática, nunca mejor dicho.